Ok mis amores, el día de hoy les traigo la review de este juego llamado Deflector. Me enviaron el código los creadores, así que muchas gracias por la clave para hacer este video. Estamos en Nintendo Switch, voy a dejar toda la información en la parte de abajo en la descripción del video. Voy a verificar que otro juego han lanzado esta compañía, a ver si tiene algún otro. Dios mío, tiene un montón de juegos. Este ya lo he jugado, lo tengo. Déjame ver. The Companion yo lo he visto, Nora también. Cyber Protocol Prologue. Mira aparece un cartucho de una de las consolas antiguas. Y nada, tenemos bastantes juegos. Este juego lo tengo, es bastante bueno. Y gracioso. Y nada, en verdad que tienen un montón, pero un montón de juegos hasta los pitufos. Vamos para el juego ahora, o sea, vamos para la información. Aquí está la información completa. Están vendiendo un bundle de 59.99 que está caro con pantalones. Tenemos lenguaje a español. Es un jugador, salió el 9.99, 20.23 y pesa 1.3 GB. Voy a ponerle el trailer porque no lo he visto y sinceramente no sé nada acerca del juego. So, vamos a ver el primer trailer. No, 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 no. No, no, no. Let's just run Diagnostics. All BioShell seem to work just fine. Commencing with the experiment in three, two, one. Okay, mix amores, ya estamos dentro del juego y vamos a comenzar. Tenemos ajustes en esta área. Tenemos aquí todos los ajustes del sonido. General está en 100, lo voy a bajar a 80 por si acaso. Y la música lo voy a bajar en 50 porque tengo miedo de que pase lo mismo que está pasando con otros videos acerca de los copyright. So, lo voy a poner ahora en español si es que me deja. Ahí estamos. Modo daltónico ninguno. Vamos a jugar. No lo he probado. No sé de qué se trata. Sé que es un tipo shooter. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos. Vamos. Vamos a jugar. Vamos. Vamos. Vamos, mira. Vamos a ver. Vamos. Vamos, mira. cargando experimento yo no sé a cuánto está este juego actualmente en nintendo switch pero pienso yo que si los juegos ya han pasado un tiempo colóquenlo un poco más económico para que las personas lo compren y lo lanzar otra ip nueva y nada favor tiriti estamos entrenamientos ahora que evadir amenaza evadir amenaza veneno no tenemos tenemos un slash ahí está está pelea 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 estamos por ahí no me puedo mover no solamente me puedo mover así a ti para ti para acá a ti qué pasa inmunidad algunos proyectiles no se pueden detectar realizan dos reflexiones del mismo sistema para estará limones ok como eso no me deja ajá hay uno 2 a ver qué es y ahora como peleo tengo para pelear tengo esto, tengo la R no, no, para ti un boomerang y ahora qué RL LR espécimen actúa, es capaz ok pero empujarlo tenemos ZR ok ZR ZR LR eso es ajá bien extraño todo recoger ah tenemos campo de mina y pétalo invoca pétalo voy a coger pétalo sí, tenemos pétalo toma para ti para ti bendito tenemos pétalo dándole duro a los bots está casi más muerto que yo pétalo voy a ti toma ¿quién es eso? todo parece en orden pongamos a prueba tu habilidad de haber o ghost ese oso de agua ok esto es una pelea oh shit viajar mira está por parte que chévere ¿verdad? y que hago ahora ahí y ese bicharraco mira que bien y aunque estamos lejos o sea estamos entre comillas lejos me toca aunque estamos lejos tengo a pétalo que está disparándole desde lejos dios mío pero no pueden estar más op estos cabrones perdonando la palabra me van a matar me van a matar pétalo dale dale de todo dale pétalo voy a ti uno menos y matamos recogimos me dieron algo me recogieron a la mía chaflán como quien dice no hay tiempo para perder joder pétalo dale pétalo tú puedes a darle del derecho ajá ahí está estamos poniéndole el tricky un poquito está un poquito tedioso porque ellos disparan esa cuestión que no hay nadie y está un poquito tedioso pero con lo demás está todo bien ahí está bien y tengo que chupármelo y conseguir recoger dámelo todo ok atributo de salud atributo de ataque vamos a ataque si pétalo me llevaron me arrastraron ok vámonos para este oh shit bitch uno menos tenemos que matar todos estos desgraciados está muerto tenemos el poder ahí me siento que estoy jugando con trompos no sé por qué vamos pétalo ahí está recogemos chévere eso es lo único que puedo decir chévere ok ya empezamos ok vamos a activarlo me van a matar si sigo pendejiendo así uno menos esto es condenado es que si no me muevo y si me muevo es malo y si no me muevo también que horrible muerto voy a coger ok enlace haz un dash deja un orbe rabos para que se refleja ok vamos a un dash perfecto búscame qué cute verdad ya ahorita nos van a comer el fundillo ya vamos a curarnos aquí interactuar aquí es para curarse qué fácil viajar es curación solamente ahora es que me van a comer el fundillo qué bonito tan rápido una comida de fundillo eso no era qué carajo un yo-yo uy voy a tu allá tu oye dale pétalo dale ¿qué es esto? ¿qué puma? no déjame en paz puma tan loca voy a dejarlo ahí para que los pastilleen oh shit tiene hijo tiene hijo esta mierda eso explota no caca voy a dejarlo por ahí tiene hijo el de gracia solamente voy a decir muerte la música me van a comer el fundillo solamente te digo no no me comieron el fundillo nada solo comí yo a él fuck yeah salir del mundo me voy anyways mis amores ¿qué opinan de este juego? para mí me gustó mucho más que el keylocker lo siento mucho pero soy sincera y nada mis amores si les gustó el video voy a dejar toda la información en la parte abajo en la descripción del video si les gustó el juego estoy tirdiada voy a dejar toda la información en la parte de abajo en la descripción del video para que puedan ir a adquirir este juego y toda la otra plataforma que se encuentren y nada mis amores los quiero a todos y recuerden suscribirse al canal si no están suscritos los verá todito en el siguiente gameplay bye bye y